¡Hola amigos y bienvenidos de nuevo al canal! El día de hoy es un video super especial porque es la primera vez que grabo en aproximadamente un mes, más o menos. Bueno, sin contar el último video, uno de los últimos videos, bueno, whatever. Es el primer video de maquillaje en casi un mes y la verdad sí, sí estoy contenta, extrañaba verme así arregladita, bonita, es como ¡ay, regresé! Novedades, traigo las puntas moradas, probablemente me lo vuelvo a poner todo morado. Y aquí, como alguien me dijo por ahí en sus comentarios, como el ave fénix, renovada. Así es que venimos con todo, le estoy echando muchísimas ganas, muchísimas gracias por todo su apoyo. Pero el día de hoy no nada más trata de este rollo, sino de este rollo. Así es que el día de hoy les traigo la demostración de las paletas Splash of Huge. La verdad no sé si está bien dicho eso de Splash of Huge, no sé realmente. Pero lo único que les puedo decir es que estoy súper contenta porque además de todo, esta cajita les voy a enseñar cómo venía. En realidad venía de esta manera porque, como saben, mis amigos de Inovella me hacen llegar las novedades de Beauty Creations. Y la verdad es que yo estoy sumamente agradecida. Sin duda alguna, yo quería regresar, pero quería regresar con algo que me moviera el corazoncito. Y sin duda esto fue uno de eso. De hecho, ya voy a traer también próximamente en estos días la reseña de la marca Perplex, que en el canal no lo vieron. Vieron un par de cosillas nada más en redes sociales, pero voy a regresar también con eso. Y tengo un montón de paletas atrasadas, así es que de verdad que me voy a poner a trabajar mucho. Ok, vamos a hacer de cuenta que la vamos abriendo por primera vez para que ustedes sientan esa emoción que yo sentí. Y venía más o menos así. Porque ya saben que se lucen con los paquetitos. Entonces venía así. Trae esta, que siempre nos mandan una tarjetita en donde dice todos estos rollos. Y bueno, aquí es donde vienen los hashtags de Beauty Creations, los colores. O sea, los más mínimos detalles desde los papelitos. Obviamente siempre lo mandan en espuma, que aquí están. Y las paletas, ¿ok? Realmente, ya no sé si les gustaría o no les gustaría que haga reseñas de las paletas o solo demostración. En el Instagram les dejé el brazo con los swatches de esta paleta. De hecho, no es la primera vez que las uso. Esta es la segunda vez. La primera fue el día de ayer. Hoy estoy grabando esto en miércoles. Y probablemente, si todo sale bien, va a salir en viernes. Y ayer martes hice un live con esta. Pero hoy me enfoqué más en esta, miren. Bueno, más o menos. Utilicé el rosa y el naranja de esta. Y el azul de esta. Porque me parece que este azul está muy padre. Que es el que traigo, es este. Y en la parte de abajo traigo este verde. Platíquenme en los comentarios si quieren ver reseña. Y no sé, algún otro look. Díganme si quieren un look más loco, más meh. No lo sé. Ya saben que yo sí soy, pues, la chica de los colores. Y, bueno, también les quiero decir que lo que traigo en mi delineador es algo que se llama hojuelas. Les voy a hacer un pequeño paréntesis. Es totalmente gusto y bajo su responsabilidad. Porque ahí hay todo un tema con las hojuelas que no pretendo meterme en polémica. Así que, como les iba diciendo, estoy súper contenta de haber regresado. Y, pues, les digo que les voy a traer mucha novedad. Porque tengo muchas paletitas. Y les doy un anuncio. Se vienen o voy a volver a hacer videos de esos medio polémicos. Que, no sé. Pero, bueno. Ahí les voy a estar. Voy a tratar de también agregarle cosas al canal nuevas. Cosas así. Pero, bueno. Pues, como creo yo. No lo sé. Supongo que tal vez va a ser un video muy largo. Para no hacerlo tan largo. Oigan, no. Antes de decir la frase mágica, mejor les digo. Que si tú eres nuevo o nueva en el canal. Y no sé qué es de aquí. Yo me presento. Yo soy Daphne del canal de Makeup by Daphne. Por favor, baja y pica de me dice suscribirte también. Pícale a la campanita, a la notificación. Para que te viese cada que hay videos nuevos. Y ahora sí, para no hacer este video tan largo. Vamos a comenzar. Oigan, vamos a empezar. ¿Qué será bueno que hagamos? Vaya, ya sé qué haremos. Pondré mi parche. Recuerden que estos parches normalmente yo los reutilizo dos veces. Y me refiero a que les corto y de esa manera los puedo utilizar. Después estaremos utilizando mi corrector Verónica. Les hago mucho énfasis porque me preguntan. Este es uno de mis favoritos. Dos, el blanco nos ayuda a que pigmenten mejor los colores vibrantes, número uno. Y número dos, por su consistencia que es como sequita, que no es tan cremosa. Es muy bueno en ese sentido. Con una brochita de cerdas sintéticas para corrector, lo que vamos a hacer es eso. Y si se fijan, hay una parte en la cual no difumino mucho. No hay ningún problema porque aparte de todo vamos a hacer cut crease. O vamos a cortar la cuenca. Entonces hasta donde les llegue, nada más trato de difuminarlo para que no se me apelmase. Y ahora sí vamos a trabajar con la paleta Splash of Huge de Beauty Creation, que son la novedad. Recuerden que estas las encuentran de venta en menudeo en Tu Belleza en Línea. Tienen envíos a toda la república a partir de $750 pesos. Y además, si tú quieres empezar tu negocio de gran mayoreo, pues lo puedes encontrar con Inovella. Que muchísimas gracias por hacerme llegar a estas paletas. Están divinas. Bueno, puse el color naranja de la Splash of Huge, número 2. Después estoy tomando, el naranja lo apliqué con una brocha de clean color abierta, ya saben. Y ahorita estoy difuminando con la brocha con la que siempre difumino la parte de arriba, la que siempre tengo limpia. Después con una brocha de barrilito o lapicito. Que estas son más cerradas, chaparritas, como más de precisión. Estoy poniendo un rosa. Este rosa es como tipo shimmer, para que me entiendan. Y aquí vuelvo a trabajar un poquito con la naranja. Aquí básicamente lo que hacemos es integrar colores. No sé si me explico. La verdad es que está muy padre. Ahora vamos a cortar la cuenca. Para cortar la cuenca puede ser un corrector. Yo utilizo mucho esta base, la infalible de L'Oreal. Me gusta mucho. Y lo que hago es cortar la cuenca. Ahorita van a empezar a ver cómo empiezo a marcar. Y voy a voltear mi ojo hacia arriba. De esa manera se va a marcar hasta dónde voy a cortar la cuenca. Esto es algo que me preguntan mucho. Que es que qué tan corto o cómo saber. Yo les voy a decir una cosa. Depende como que del humor en el que esté. Hay días que hago mi corte o mi cut crease más chaparrito. Hay días que lo hago más arriba. Eso también depende de su ojo. Pero este es un buen tip que les puedo dar. O sea, marquenlo y volteen su ojo o volteen hacia arriba. Y de esa manera les va a llegar hasta donde tendría que llegarles el cut crease. Después aquí en la esquinita estoy tratando de hacer como una tipo colita de gato. Y vamos a unir lo que corté en el inicio de la cuenca con esto. Con este recuerden que utilizo una brocha especial igual sintética. Con la que normalmente utilizo correctores. O bases de maquillaje. Que esta brocha la tengo nada más como para esto. Una vez que cortemos la cuenca. Lo único que hago es como tratar de difuminar muy bien. Para que no queden como plastas de maquillaje. Y voy a poner el color azul. El color azul es de la Splash of Huge 1. Es un azul como... Pues es que no es turquesa. Porque esta paleta también trae un turquesa. Pero este es un azul vibrante muy muy bonito. Y aquí aplico la técnica del empaquetamiento. Esto quiere decir que voy tomando. Y como digamos hago golpecitos o toquecitos. No barro mucho en esta técnica. Por la manera de que corto el cut crease. Sentí nada más que si hubo un poquito de... ¿Cómo les podría explicar? Textura en algunas partes. Pero bueno, no es nada gravoso. Entonces donde sentía que le hacía falta. Le volví a dar una pequeña capita. O otro toquecito. Hay unas sombras más polvositas que otras. Por ejemplo, esta azulita es un poco polvosa. Creo que la naranja no es tan polvosa. La de la paleta número 2. Aquí estoy poniendo delineador. Este delineador es el Italia. La versión dorada. Que esta si mal no recuerdo. Su brocha es como tipo fieltro. Me parece que se llama. Es dura. No es de brochita de cerdas. Por así decirlo. Y estoy haciendo mi delineador. Mi delineador no lo estoy haciendo muy delgado. Que digamos. Porque sobre este voy a poner ojuelas. Ojo. Las ojuelas es bajo su propio riesgo. Porque ahí traen unos temas. Pues medio polémicos. Entonces yo nada más se los dejo a su criterio. Después voy a tomar este delineador color verde menta. De la marca Natural Girl. Y primero empecé por el final. Por así decirlo. O uniendo el cut crease de la colita de gato. Y después ya ahora sí voy a darle la forma. Encima o justo en donde divide el azul con el rosa. Pero no se les olvide seguirme en mis redes sociales. Que me encuentran tanto en la fanpage como en Instagram. Como Makeup Daphne. Y recuerden que en Facebook. Normalmente una vez a la semana les hago lives. Con diversas marcas. Para que ustedes vayan conociendo. Y prueben junto conmigo. Ahora sí que las novedades o los nuevos productos. ¿Va? Una vez que aplicamos esto. Voy a poner el glitter de Sanille. Tengo que decir que este glitter me ha gustado mucho. Pero desgraciadamente ya no lo he vuelto a encontrar. Se ha vuelto uno de mis favoritos. El de Julia Sánchez me sigue gustando. Pero me gusta mucho la consistencia de este. Pongo el glitter encima de mi delineador. Le doy un par de segunditos para que seque. No demasiado tiempo. Y una vez que le doy ese tiempo. Con un aplicador tradicional para sombras. Y estoy aplicando una sombra rosada me parece. Esta es como entre rosita. No sé. La verdad está súper súper padre. Es un toque que ustedes le pueden dar al maquillaje. Pero repito. Ya esto es muy gusto personal. ¿Ok? Igual pueden dejarlo hasta el delineado negro. Y no pasa absolutamente nada. Pero ustedes ya saben que yo soy Lady Glow y Lady Glitter. Que pues si no le pongo un toquecito de esos. Pues no. Discúlpenme que me desenfoqué un poquitito. Pero bueno. Ahí lo van a poder ver mejor. Después vamos a poner pestaña. La pestaña que ustedes quieran. De su entero gusto. Yo puse unas algo exóticas. Y vamos a ponerle pegamento. Y voy a poner rímel. El rímel que utilicé es el de Blocksheb. Que es el que tengo un ratito o un par de meses utilizando. Ya casi lo voy a sacar. Porque ya casi cumple su función. No lo he usado diario. Porque lo he entreverado con otro. Pero me gusta. Aquí estoy utilizando las pinzitas. De hecho déjenme les digo. Que las pinzitas que normalmente usaba. Traigo perdido unas. No sé ni a qué horas. Pero perdí unas. Alguien me les hizo ojo. Después puse este primer. Que este primer es como tipo el 24K. Pero este tiene un poquito de más consistencia. Va como en tipo gel. Y después voy a encimar un poquito del de Beauty Creations. Este del de Beauty Creations. Es siliconado. Minimizador de poros. Y solo lo pongo en mi línea T. En lo demás no. Si me ven la carita un poquito rara. Bueno. Muchas de ustedes como lo saben. Traigo una alergia. Pues digamos que todavía normal. Porque pues todavía estoy en la cuarentena. Después de mi cirugía. Que ustedes ya sabrán. Y todavía tengo muchas hormonas. Estoy utilizando esta base de Hermacol. Es súper cubriente. Creo que es un tono más abajo de la mía. Pero no hay problema. Porque al final de cuentas logro como acomodarla. A mi tono de piel un poquito con los contornos. La iluminación. El polvo. Si me veo como tipo Gasparín. Pero ustedes van a ir viendo la transición. Y van a ver que no se va a notar. Aquí tomé un poquito de corrector. Uno amarillo. Y también una café. Aunque tengo que decir que el de Pink Up. Como que cambió la calidad. Porque tengo que decir que anteriormente. Me gustaba mucho más su calidad. Lo sentía más cubriente. Pero bueno. Ahorita los tengo. Me hizo favor de regalarme los purpurina. Que si ustedes todavía no la siguen en sus canal. Y en sus redes sociales. Vayan a seguirla. Ya tenía dos videos aquí en YouTube. Lo voy a integrar muy bien. Después voy a poner un poquito del café. También este es de Pink Up. Y con mi brocha de cuchara. Vamos a empezar a difuminar muy bien. ¿Qué es lo que les digo? De esta manera puedo hacer que la base. Como que quede un poquito mejor. Lo único es que si tenemos que difuminar. E integrar muy bien. Para que se vea lo más natural posible. Y no se vea como demasiado. Este es uno de los efectos de la base de Dermacol. Que por lo mismo que es muy cubriente. Después voy a poner mi polvo de NYX. Yo sé que a muchos les llama la atención. Que pues por primera vez estoy siendo un poquito más flexible. Y puedo utilizar otro polvo con otra base. No es porque no me guste. Es porque por ejemplo de la Dermacol. Desconozco si haya polvo. Y cuando tengo el polvo pero no la base. Viceversa. No sé si me explico. Después voy a sellar mi corrector. Y voy a hacer un poco de baking. Con el polvo de Julia Sánchez. Este es el tono medio. En realidad me gusta mucho más el tono claro. Pero pues no hay problema. De todas maneras me queda digamos claro. Vamos a quitar el exceso. Y ya nada más a retirar el polvo translúcido. Y después de esto ya nos vamos a ir como que a mis contornos. Y a mi iluminación. De para mis contornos voy a poner el bronze. Que este también me lo regaló purpurina. Huele a coco delicioso. Este es de Physicians Formula. La verdad es que no sé si sepa pronunciarlo. Pero está divino. Y cada que puedo lo utilizo. Porque me gusta mucho tanto el olor. Como el terminado que tiene. Tiene un terminado muy natural. Después me voy a ir con un iluminador de J-Cat. Que wow, wow, wow. Ustedes saben que los iluminadores y yo. Somos uno mismo. Oh yeah baby. Como el otro día en un live me dijeron. Mira hay una nariz en el iluminador. Exactamente. Hay una nariz en el iluminador. También voy a tomar un poquito. Y lo voy a poner en el área del lagrimal. Sirve que también difumine un poquito. Porque me hacen mucho comentario. De que por qué dejo la sombra un poco hacia la nariz. Pero bueno eso es por la brocha. No es porque yo lo quisiera dejar. Trato de difuminarlo un poco. Y a veces se me olvida. Yo sé que les va a parecer muy extraño. Pero sí, estoy poniendo rubor. Es el de Adara. Les debo el color. Pero bueno, no les digo que voy a usarlo siempre. Solamente he salido de mi zona de confort. Y de vez en cuando lo estoy usando. Después vamos a tomar el tono verde de la paleta Splash of Huge. La uno también. Para darle pues otro toquecillo de color. En la parte inferior. En la línea de las pestañas. Y básicamente en cuanto a color ya acabamos. Nada más vamos a poner labial. Este es el de Pink Up. Es el Ultimate Rose. Que es un color súper natural. Y después de eso podemos sellar. Ya sea con un fijador de maquillaje. O en este caso yo normalmente uso tónico. Espero les haya gustado y me ha ganado su manita arriba. Por favor no se les olvide suscribirse al canal si aún no lo hacen. Y espero que me compartan en sus redes sociales. Yo les mando muchos besitos. Y bueno princesas. Espero les haya gustado bastante este videíto. Que espero lo hayan disfrutado. Saben que los colores es lo mío, lo mío, lo mío. Y lo disfruto bastante. Sí, ya sé que si no. Porque luego ya dice que si no. No se trauma, no se preocupen. Además que ella ama las cámaras y ama a su mamá. Pero bueno, espero les haya gustado. Si fue así, no se les olvide regalarme una manita arriba. Número uno y número dos. Por favor compartan en sus redes sociales. Porque recuerden que tenemos una meta. Ustedes me van a ayudar a cumplir esa meta. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos en mayo. Para agosto quiero ver a ver si podemos llegar a los 10 mil suscriptores. Así es que les pido que por favor, por favor compartan en sus redes sociales. Además de que no lo oyeron de mí. Pero muy pronto va a haber... Sí. Eso. Así es que estén pendientes de todas mis redes sociales. Porque pues se viene el aniversario del canal. Y vamos a ver qué sorpresa les preparamos. Muchísimas gracias por todo su amor y su apoyo en días pasados. Las situaciones que viví las quiero muchísimo. Gracias por todos sus mensajitos. Y desde aquí les mando muchos besitos. Y nos vemos. Hasta la próxima.